La verdad es que no esperaba en lo absoluto que los Morales se sumaran a Alejandro Armenta y menos que lo hicieran con tanto tiempo de anticipación. Este fin de semana, el sábado 11 de junio, los Morales le organizaron una cabalgata al senador priista en su hacienda, la hacienda de los Morales y García, en donde estuvieron pues varios liderazgos de la zona. El evento pues llamó muchísimo la atención porque bueno, los Morales eran priistas y de unos años para acá habían estado operando a favor de Marta Erika Alonso. Incluso Jesús Morales Rodríguez pues había sido secretario de Seguridad Pública en los gobiernos morenavallistas. Esta cabalgata se llevó a cabo en Mazapiltepec y Soltepec. Estuvieron algunos liderazgos de la zona y estuvo Jesús Morales Flores y Chucho Morales Rodríguez. Las fotografías fueron subidas por la propia familia y por Alejandro Armenta Mier, senador por Morena y aspirante a la gobernatura de Puebla para el 2024. ¿Cuál es la lectura de esto que ha pasado tan importante el fin de semana en el mundo de la política? Primero, pues que supuestamente Chucho Morales Jr. estaba operando a favor de Acción Nacional. Incluso en la pasada elección operó a favor del ahora alcalde Eduardo Rivera Pérez. Así que esto fue interpretado como una traición al PAN y una traición a Eduardo Rivera, que pues parece ser el candidato natural al 2024. Y una adhesión muy temprana al proyecto de Alejandro Armenta Mier que buscará la candidatura por Morena, pero como sea, pues todavía no la tiene tan segura. Otro tema es qué pasa con el PRI, porque supuestamente el PRI hasta ahora pues ha mantenido una alianza con Acción Nacional y esa alianza se ve que continuará para el 2024. Tampoco ya confían en el PRI, en la estructura y en lo que va a pasar en adelante. Y otro tema también importante es Raimundo Atanasio, porque en el pasado proceso electoral, Raimundo Atanasio les ganó, le ganó a Chucho Morales Jr. y a su familia en la elección, la Diputación Federal por el Distrito 7. Entonces pareciera que Alejandro Armenta no tenía por qué sumar a los Morales, teniendo a Raimundo Atanasio, quien tendría que ser su principal operador en la zona. Hay otro punto a analizar. En el 2018, en julio del 2018, precisamente Chucho Morales Jr., como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, fue el que asistió, el que fue a asistir y a defender a los morenovallistas cuando Morena descubre esta mapachera electoral en el Hotel MN. Llega pues con una gran cantidad de despliegue policíaco para poder ayudarlos, porque los morenistas no los dejaban salir, los tenían ahí agarrados con el tema de las boletas y que supuestamente estaban haciendo una operación electoral a favor de la entonces candidata Marta Erika Alonso. Y se enfrentó a gritos con Alejandro Armenta, incluso aquí están las fotos de cómo fue que se enfrentaron en ese momento. Y ahora, bueno, pues en la cabalgata del fin de semana, Chucho Morales Jr. aparece a un lado de Alejandro Armenta a su lado derecho todo el tiempo en la cabalgata junto con su familia. El gobernador ya ha hablado de eso y parece pues no estar obviamente muy contento por la decisión o por permitir que los morales se sumen a Morena y a la Cuarta Transformación porque pues dicen, ellos se la han pasado saltando de un partido a otro y ha sido casi un tema de oportunismo. Y también pues porque ellos, los morales, fueron los que los confrontaron en la elección del 2018 y no merecen estar ahora en el proyecto. Formaron vallas, estaban así con sus garrotes y sus escudos impidiendo que se llegara a esos mientras los señores mapaches quemaban la documentación o las sustraían en cajas protegidos por la policía estatal comandada por el secretario Jesús Morales Rodríguez. También resguardando, ¿sí?, a la candidata del PAN que ahí estaba, en la zona de cocinas. Ese es el recuerdo que tengo yo de Jesús Morales. Y una gente así jamás debe ser amiga, amigo de quienes somos dirigentes de este movimiento de la Cuarta Transformación. El senador Alejandro Armenta lo único que hizo fue mandar una carta clara a la Periódico Central para decir que de ninguna manera se trató de un destape, que fue una reunión entre amigos, pero la verdad es que en el tema político se ve muy claro. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna Guía para irreverentes que pueden leer todos los días en periódicocentral.com.mx